Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a hablar, continuando con este tema de efectos y cuentas por cobrar, de la primera estimación que vamos a calcular y que puede existir dentro de las entidades o dentro de las empresas. Esta estimación es la que se llama estimación o provisión para cuentas de cobro dudoso. La primera pregunta que yo les hago en los libros, ¿qué nombre observan ustedes para la cuenta? ¿Dudoso o incobrable? A mi juicio muy particular, y esto es desde el punto de vista de análisis contable y de qué nombre darle realmente a la cuenta, para mí deberían llamarse siempre el cobro dudoso y no incobrable. Si yo considero algo como incobrable, ya eso debe asumirse como una pérdida y dar de baja la cuenta por cobrar, no crear una estimación. ¿Me explico? Debería ser, si yo considero que hice todas mis gestiones de cobranza, utilicé un abogado, hice las labores de cobro, ya me envié a un tercero, un banco, a una empresa que realiza factoring para que me cobrara la cuenta y no se logró cobrar, supongamos que el cliente falleció, no dejó herencia, no dejó herederos, supongamos que la empresa se liquidó, yo le vendía a una empresa, a una sociedad, a una persona jurídica y esa sociedad quebró, no quedó absolutamente nada posterior al proceso de liquidación y de quiebra, no quedaron fondos para poder pagarle a los proveedores y no se puede, realmente se determina que no se puede realizar la cobranza. En ese caso, eso es una cuenta incobrable y allí sí debería considerarse ya automáticamente una pérdida y eliminarse o sacarse de el activo la cuenta por cobrar, porque realmente no existe ese derecho a cobro, ya no surge, no va a existir, no va a existir el beneficio económico futuro, que es el concepto fundamental y universal de activo, pero si yo estoy creando una estimación en base a un porcentaje, por ejemplo, yo no puedo castigar el nombre o darle el nombre, esto ya es lingüístico, esta discusión es lingüística, no es contable, pero sí para que analicen y observen puntos de vista que pueden surgir y debatamos acá abajo, si ustedes cómo lo ven en sus clases o cómo se los enseñan sus profesores o qué les gusta más o por qué lo entienden de mejor manera. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Incobrable o de cobro dudoso? Para mí, repito, mejor llamarlo de cobro dudoso. Es una estimación que surge o que nace porque en base a el periodos anteriores se ha determinado que la empresa no logra cobrar el 100% de su cartera, no logra cobrar la totalidad de sus cuentas por cobrar. Por eso surge esta estimación. Si una empresa tiene una política de cobranzas altamente idónea y efectiva y se asegura de que por cada venta de crédito tiene garantizado el cobro, no debe existir esta estimación. Esta estimación surge porque la empresa tiene una certeza de que va a cobrar, pero pueden ocurrir fenómenos económicos externos, fenómenos políticos, fenómenos hasta meteorológicos, no sé, algún desastre natural que pueden afectar la cobrabilidad de la empresa. Y por esa razón se realiza la estimación. ¿Cómo se presenta la estimación desde el punto de vista contable en el balance general o estado de situación financiera? Se tiene la cuenta por cobrar, la cuenta de activo y luego se va a restar la provisión. En este caso una provisión para cuenta de cobro dudoso. Que lo ven en los libros que se llama provisión para cuentas incobrables, está perfecto, no está mal. La cuenta contable es una cuenta con saldo acreedor. ¿Por qué? Porque está restando al activo. Aumenta por el haber y disminuye por el debe. ¿Cuándo aumenta la cuenta de provisión para cuentas de cobro dudoso? Cuando se crea la cuenta. Y el asiento de creación es pérdida, provisión cuenta de cobro dudoso contra la provisión por el haber. Esa provisión va a restar a mi cuenta de activo. Cuando disminuye la cuenta y disminuye por el debe. ¿Cuándo se decide dar de baja o cancelar una cuenta por cobrar? Porque se considera que definitivamente es incobrable. El tratamiento fiscal de estas pérdidas, cuando la contrapartida de la provisión, que es una cuenta credora, la pérdida, que es una cuenta nominal del estado de resultados. Desde el punto de vista fiscal, digamos que para cálculos de impuestos sobre la renta o impuesto a las rentas, el fisco es muy claro en indicar que esta provisión debe utilizarse en la conciliación de rentas y sumarse al enriquecimiento grabable. Es decir, para que se pueda considerar deducible realmente una provisión y asumirlo como pérdida y que reste en el estado de resultados. Y todos sabemos qué pasa cuando algo resta en el estado de resultados o es una pérdida o un gasto o un costo y es que disminuye la utilidad. Para el fisco, si disminuye la utilidad, representa menos cobro de impuesto. Entonces, el tratamiento que les dan a estas pérdidas es que se sumen al enriquecimiento grabable. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es la utilidad contable y la utilidad o pérdida fiscal. Y eso es lo que origina a lo que se llama conciliación de rentas. Sí, pero eso sería un tema específico de análisis en impuesto sobre renta o impuesto a la renta. Pero sepan que para considerar que el fisco considere como deducible en la planilla de declaración de impuesto la provisión, se tiene que probar, soportar que se hicieron todas las nabores de cobranza necesarias. Por ejemplo, que se contrató un abogado, en qué fecha se contrató, cuántos fueron los honorarios que se pagaron. O determinar que es preferible dar de baja la cuenta por cobrar con esta pérdida porque los gastos de cobranza debido a la inflación van a ser superiores que el monto líquido que se va a conseguir de la cuenta por cobrar. También se establece como normas, por ejemplo, que las cuentas por cobrar sean comerciales y se originen por las operaciones que están establecidas o basadas en el documento constitutivo. ¿Para qué se creó la empresa? ¿Para vender zapatos? Bueno, pues las cuentas por cobrar incobrables y con las cuales se originan las pérdidas o las estimaciones pues correspondan a esa actividad de vender zapatos y no a otra actividad externa o distinta a la que podría dedicarse la empresa. El fisco es un reacio a considerar esta pérdida para que la empresa tenga menos enriquecimiento y pague menos impuestos. Por allí van las cosas. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos y por supuesto se genera todo un tratamiento contable con respecto a las provisiones para cuentas de cobro dudoso o cuentas incobrables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!